Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ustedes se presentaron a las elecciones defendiendo unos teóricos principios. Hoy sabemos que esos principios eran contrarios a lo que pensaban. Si hubieran revelado lo que realmente pensaban, probablemente no les hubiera votado nadie, pero no dejaron pasar ni 48 horas para traicionar su palabra. Usted, en un grado de cinismo asombroso, llegó a decir que eso había sucedido en su vida anterior. Y, efectivamente, fue Pedro Sánchez quien, en su vida anterior, es decir, anterior a las elecciones, prometió que nunca más habría indultos por motivos políticos. Llegó a decir que los motivos e indultos están tasados y protegidos de la injerencia del poder político sobre el poder judicial. Y van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emite la sentencia. ¡Qué cosas, ¿no? Y ahora, no solo los aprueba, sino que además tira de revancha algo tan sencillo como es su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y también José Luis Ábalos, en su vida anterior, rechazó con vehemencia los indultos. Para que haya indultos, primero tiene que haber arrepentimiento, decía. Hoy se pregunta, ¿y eso quién lo pide? No les da a ustedes ni siquiera un atisbo de vergüenza. Ustedes duermen bien por las noches, sabiendo que han traicionado a la nación en cosas tan esenciales. Ya han tenido que ustedes no sienten ningún respeto por su propia palabra, pero ¿tiene algún valor para este Gobierno el respeto de dignidad nacional? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, ¿a qué nación se refiere? A la que representa este Gobierno legal y legítimo, a la que cada día tiene con los apoyos parlamentarios para hacer su acción de Gobierno. ¿A esa nación se refiere? Pues a esa nación no la estamos, evidentemente, faltando de ninguna de las maneras. Ahora le diré qué nación es la suya. Señora Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta, a pesar de que algunos socialistas cuentan hasta siete u ocho naciones, en España solo hay una nación, que es la nación española, que parece mentira que tengamos que respetarlo todos los días. Pero eso no esconde la verdad, señora vicepresidenta, y la verdad es que ayer fue un día muy triste para España. Porque ustedes han traicionado, mire, no a nosotros, sino a sus propios votantes. Y al conjunto de los españoles que creían en el sistema, ustedes están generando una desazón en el conjunto de la nación, sí. ¿Y sabe qué? Que le aplauden sobre los suyos. ¿No se ha dado cuenta esta mañana que no le aplauden ni siquiera aquellos a los que están ustedes intentando beneficiar? ¿Y sabe usted por qué? Porque es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción una forma de vida. Nunca les van a satisfacer. Y lo único que están consiguiendo es alargar un poco más su permanencia en el poder. Pero no mucho, porque detrás ya le han dicho lo que quiere que venga. No basta con los indultos. Quieren la amnistía, quieren el referéndum, quieren la autodeterminación, quieren la independencia. ¿Dónde van a poner ustedes la raya, señora vicepresidenta? ¿Van a estar toda la legislatura acusando a la oposición de poner trabas efectivamente a un camino de no retorno que es absolutamente pernicioso para la nación española? No se dan cuenta de que están ustedes haciendo un daño irreparable al conjunto de la nación. Y no me diga que hay siete... Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, qué antiguo y qué peligroso es su discurso. Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, el filofascismo, llevan en este país 200 años repartiendo carnet de nación. Carnet de nación. ¿Y sabe usted lo que ha constituido eso para la historia de este país? Los exilios continuos de los liberales, de los antifascistas, de los demócratas, de los republicanos. Porque usted hoy ha venido a decirnos lo de siempre, pero son 200 años diciéndolo. Frente a un país diverso que sostiene las libertades de todos y los derechos de todos. Que ustedes tienen el monopolio de este país. Que ustedes son los dueños de la palabra España, de la idea de la nación y que los demás no existimos. Es antiguo, es peligroso. La única diferencia que hay ahora es que ya no cuela. Ya no cuela 42 años de democracia sostenida, madura, diversa, con diversidad de ideas y de partidos. Ya no cuela. No hay españoles de bien y de mal. Ustedes no lo son los dueños de España. Cada quien tiene su visión y su derecho a hacer política. Antiguos y peligrosos. Pero ya no cuela. Gracias. 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 Gracias.